¿En qué consiste la preproducción? Se necesita el desglose y el desglose para qué nos sirve. Hay tres tipos de productor. Está el productor general que administra recursos, están los productores ejecutivos que consiguen recursos económicos, y está el productor de campo que es el que abaraza el costo general. El audiovisual se llama el secuestro, lo hicimos en la Casa del Sol con mis compañeros, trataba sobrequedo de un muchacho en el cual él intentaba secuestrar con tipo de drogas o algo así a los niños para hacerles algo, y pues yo fui una de las secuestradas con otra compañera, y pues otra compañera fue otra de las secuestradoras que se volvió cómplice. Luego cuando ya tenemos todo con qué hacer, todos los recursos con qué hacer, digamos la grabación o el rodaje, sigue la realización, en la realización quienes participan. Los actores, ¿qué más? Los directores. Los directores de cada área, en cabeza del director general. Fue una experiencia muy linda, fue algo como muy, muy, sí, o sea, con mis compañeros fue algo muy lindo, y pues sí. Fue algo como muy, 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 muy. ¿Qué más? Yo actué en el film como, pues, era una actriz de él, y era una de las secuestradoras. La verdad me sentí muy bien, fue una experiencia muy bonita, porque nunca había participado en una producción audiovisual, Entonces, bueno, se me presentó la oportunidad y me gustó mucho. Yo invito a todos los niños a ver el fin minuto del secuestro que hicimos acá en la Casa del Sol porque uno se divierte mucho y aprende del audiovisual. La Casa del Sol 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 La Casa del Sol